Ayer vimos un video de Annalizet que le mando un gran saludo y como les dije tiene videos muy interesantes así que hoy vamos a ver otro video de él, abajo en la descripción les voy a dejar el video original por si lo quieren ver la verdad les recomiendo al 100% que vean su canal porque tiene un contenido excelente ahora vamos a ver un video que está titulado como 4 chilenos que no conoces pero la rompieron en el mundo la verdad que este video está impresionante amigos así que sin más que agregarlo os invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón, sé que queda medio feo este brazo acá pero bueno si no, no sé de dónde ponerlo, capaz acá en el medio, bueno ahí podría hacerse como te dije en el video de Chile en la mira del mundo, siempre hay un chileno metido en todos lados ese es un refrán que hasta un niño de 2 años se sabe acá en Chile, no puede haber frase más cliché y como te he dicho en otros videos, las frases clichés esconden sabiduría si logras escarbar en ellas y si, seguimos con esta labor de rescatar lo más olvidado de nuestra cultura CHI porque rescatar gente del olvido no es una labor sencilla ¿cierto Álvaro? si, no tengo el poder para hacer eso, estas cosas no son inmediatas, aquí hay que mover muchos hilos pero alguien tiene que hacerlo, sobre todo en un país tan penca consigo mismo tratemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos si, tienes razón Alvarito, no es momento de pelearnos entre nosotros si, lo mejor aún, es momento de recordar a algunos chilenos que han dejado y siguen dejando en un caso la tremenda cagana del extranjero, al punto de ser idolatrados, endiosados y ser leyendas vivientes de una parte de este tan vasto planeta así de brígido güey como loca está esa mientras que otros han hecho una labor tan pero tan notable aportando a la cultura popular que es difícil de creer que no se conozcan más si, porque si otra cosa tienen en común estos chilenos es que acá poca gente lo conoce no digo que nadie lo conozca, nunca va a aparecer el tipo que va a decir para ti yo lo conozco no digo nadie, digo pocos puede pasar así que acá, me voy a encargar de que cuando termines de ver este video sepas quiénes son quiénes fueron estos 4 notables chilenos que en el mundo los aman y en Chile no les damos ni bola esto es Analychit, yo soy el grupo con Oscar a ver si ustedes conocen alguno de ellos número 1, Herbert Spencer Herbert Spencer fue un músico, orquestador y compositor ¿lo conocían a él? déjenme en los comentarios si lo conocían a Herbert premios Oscar y que fue la mano derecha de John Williams en la orquestación de muchas películas legendarias como Star Wars es broma, ¿en qué momento te curaste tanto weón? weón, no ven increíble, siempre hay un chileno metido en todos lados esta vez en la guerra de las galaxias Herbert fue hijo de Santiago Spencer y Carmela del Rosario Gallo nacido en Santiago y prontamente se mudaría a Estados Unidos lugar donde estudiaría música en la Universidad de Pensilvania el tipo era un multi instrumentista po si para ser orquestador y adaptar todas las piezas a los instrumentos que sonarán debes cachar de todos si hasta saxofonista fue en una banda durante los 20 pero el trabajo de su vida llegaría cuando asumiría como orquestador tal cual, de la extinta 20th Century Fox donde con trabajos como Scrooge también llamada Un Cuento de Navidad y por supuesto Jesucristo Superestrella se ganó un lugar en el mundo de Hollywood de hecho con estos dos trabajos fue el primer chileno nominado a un Oscar así de brígido Trabajó durante los 50, 60 y 70 en una multitud de películas para después, en otra de sus facetas notables ser la mano derecha de John Williams en la creación de grandes clásicos de la cultura popular tales como la que te nombre Star Wars, Indiana Jones y E.T. siendo el encargado nuevamente de orquestar ambas bandas sonoras o sea, en resumidas cuentas el encargado de que Star Wars suene así aparte esas películas fueron un éxito total o que T sea tan épico con toda esa orquestación tan brígida Herbert fue el primer chileno hombre que se abrió camino a este nivel en Hollywood porque la primera fue Consuelo de Guzmán una chilena realizó y protagonizó el primer cinedrama en español por allá por Los Ángeles ambos tremendos cracks que merecen mucho más reconocimiento que el que tienen Herbert murió en 1992 con 87 años pero dejó un legado bastante grande con sus arreglos e inició un camino que muchos han seguido por allá por la tierra de los sueños supuestamente de Hollywood pero en verdad en la tierra de la drogadicción ¿la tierra de qué dijo? ok Número 2 Carlos Reynoso hay un capítulo donde el chavo y el Kiko están hablando que son futbolistas y jugando como siempre y el cabro del 8 dice yo soy Reynoso ¿qué pasó Kiko? jugamos muy con Chimón y que yo era Reynoso quizás si viste el chavo cuando chico ni hayas notado esta frase pero acá estoy yo para decirte que ese tal Carlos Reynoso es chileno un 10 que quizás tu padre y tu abuelo recuerden que jugó con Chile el mundial de 1974 y que en México es toda una leyenda onda una leyenda lo consideran el mejor extranjero que haya pisado alguna vez suelo mexicano bueno acá en Uruguay está el famoso Elías Ricardo Figueroa que jugó en Peñarol también impresionante la admiración que le tienen a este hombre ídolo del América donde jugó desde 1970 hasta el 79 pues es un gol que tiene un significado mi querido Fernando Jesús Torres muy especial para el americanismo proveniente del Audax italiano club donde se formó y bueno de hecho hay una muy curiosa coincidencia el actual 10 del América es Diego Valdés y se le suele comparar mucho con él porque bueno los dos salieron de Audax italiano y los dos son chilenos y los dos la rompen allá dirigido a las coincidencias del destino Elías Figueroa no sé la descendencia de él sé que es chileno y acá en Uruguay es totalmente admirado Chile tiene muy buenos jugadores de fútbol lástima que la dirigencia no lo sabe aprovechar Bielsa le sacó el jugo a los verdaderos jugadores de fútbol chileno si hubiera otro como Bielsa Chile hoy por hoy estaría compitiendo a un fuerte nivel en esta eliminatoria y ahora en la Copa América que se viene pero bueno no me voy a meter en el tema de fútbol porque es medio complicado pero solo simplemente quería decir eso de la grandeza del universo y bueno Carlos Reynoso era muy bueno hizo 95 goles siendo medio centro en más de 300 partidos con el América que lo demuestran siempre hizo duplo en ataque con el ídolo de masas mexicano Enrique Borja quien es el que nombra a Kiko cuando está conversando con el chavo sobre fútbol de hecho en internet encontré que el chavo del 8 no nombra una vez más cuando le preguntan en clase que es un medio y el chavo con su ternurita dice ah un medio centro como Carlos Reynoso del América ay 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 este humor tan creativo que tenía el chavo lamentablemente no pillé la escena pero confío en internet ¿alguien la vio? Hermano a Reynoso no por nada le decían el maestro cáchate el tremendo apodo después de su paso por el América durante nueve años Reynoso se retiró en el mesa e inició una larga carrera como entrenador con altos y bajos toda ella realizada en México país que hasta el día de hoy lo considera un ídolo brígido brígido me gusta la palabra brígido Número 3 Claudio Miranda aquí estamos en presencia de una eminencia mundial de la fotografía cinematográfica y loco no te haga ropa el deseo las pegas del hombre de la larga cabellera rubia te van a sorprender como te comenté Miranda es un director de fotografía hollywoodense de padre chileno y madre danesa nacido en Valparaíso radicado en Estados Unidos actualmente inició muy joven su participación en el mundo del cine sumándose como ayudante en varios filmes de mediano éxito para después ser parte de producciones de talla mundial como Seven y director de fotografía ya propiamente tal en peliculones históricos como el curioso caso de Benjamin Button que la rompió todo en el mundo weón su consagración llegaría con la película Life of Pi nooo esta es la del wow esta es terrible película amigo impresionante 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 amigo no lo tenía la verdad no lo tenía posteriormente entre otras peguitas Miranda trabajaría como director de arte en Top Gun Maverick no mames wey esta película es terriblemente buena del último tiempo e injustamente no nominada a los Oscars durante el año pasado a Miranda me gustaría hacer un video completo analizando detalladamente su trabajo por lo que acá me conformaré con hacer que sepas que existe porque él posee un fuerte vínculo con Chile ya que su padre vive todavía en este país así que por hoy hasta acá llegamos impresionante no puedo creer que hizo esta película también amigo de arte en Top Gun Maverick la mejor película de acción del último tiempo si mal e injustamente no nominada a los Oscars durante el año pasado que injusto amigo que injusto le deberían de dar un premio Rosita Serrano oh esta es la de Hitler mi señor chileno uff la historia de Rosita mi hermano es realmente una locura la diva de Hitler ídola de la Alemania nazi y después enemiga del régimen una chilena de tomo y lomo nacida en Quilpue región de Valparaíso en el año 1912 en su documento de nacimiento decía María Esther Aldunate del Campo pero fue con el nombre de Rosita Serrano que escribiría su leyenda en Europa tengo un mini conocimiento de que ella creo que parte de su carrera al principio lo hizo en Brasil y como que no le fue muy bien vi un mini documental por ahí en Youtube hace un tiempo atrás ella era una cantante popular lo que no era bien visto en aquella época creo que la madre de ella también era cantante no estoy seguro más aún siendo hija de una reconocida cantante lírica que tuvo un mediano éxito acá en Latinoamérica ella intentaría en un principio sin éxito hacer su carrera en Brasil donde lamentablemente no tuvo mucha repercusión pero cuando su madre se casó con una empresa alemán no lo dudó y se mudó para Europa presentándose solo con su guitarra a la principal disquera de la Alemania nazi Telefunken y fue Telefunken actualmente hay una televisión una marca de televisión bueno una marca de electrodomésticos y de tecnología que se llama Telefunken no sé si en Chile llegó debido a su gran capacidad de aprender idiomas que sorprendió cantando en un perfecto alemán y conquistó a los productores quienes la transformaron inmediatamente en su principal estrella llenando teatros siendo ídolantrada por la juventud y por los jerarcas de la época de nada más y nada menos que el partido nazi así de brígido tranqui porque fue entre 1937 y 1943 en pleno periodo nacionalsocialista donde Rosita alcanzaría su apogeo hermano era la cantante favorita del dictador quien le entregó una foto autografiada directamente en su casa ya la mejoradita además a ella se le permitía hacer cosas que las mujeres normalmente no como fumar en público y coquetear con otros hombres por lo mismo Rosita no era cualquier mujer Puguen era la ídola de Alemania donde la apodaron el ruiseñor chileno por sus caracteristicos silbidos al cantar o dicho en Tautón Die Chiliene Chenáchtiga no sé si lo pronuncie bien pero es un apodo legendario para una mujer aún más legendaria y si encuentras que esto es poco y a la vez un poco turbio afirmate Mercedes Benz llegó a diseñar un auto a la medida de Rosita Serrano Pugueo eso sí que era nivel amigo un modelo muy parecido e igual de gramoroso que el Führer Pugueo una locura lo de Rosita pero ella no estaba ni ahí con la política y algo le molestaba en su conciencia a pesar de que ella solo quería cantar y Alemania justamente fue el lugar que le dio la oportunidad ella no quedó indiferente frente al horror nazi su familia relata como le daba conciertos a los presos judíos después de cantar para los líderes alemanes y como a través de su amigo el rey de Suecia pudo ayudar a varios judíos a escapar de Alemania eso la perjudicó totalmente quienes la consideraron su enemiga y solo por ella decidieron no tomar la presa y dejarla escapar hacia Suecia pero sin ningún centavo y sin ninguna de sus posesiones de ahí vivió una vida más o menos alejada de los escenarios se casó con un egipcio que era millonario se fue a vivir a Francia su esposo murió y cuando en 1960 volvió a cantar en Alemania fue abuchado por un público joven que no entendía lo que había pasado Rosita a pesar de haber sido ídolo alemane nazi ella no hizo nada malo separamos al arte del artista simplemente fue a cantar y lo que le agarraron fueron los nazis pero ella hizo su carrera o solo cuando nos conviene no pues bueno la música es música y por lo mismo Rosita fallecida hace ya 26 años en Santiago merece mucho más de lo que le han dado no son muchas ni cagando son hartas las personas que han triunfado en Europa viniendo de Chile y menos aún mujeres una verdadera genia yo cuando busqué información sobre ella lo hice porque estaba convencido de que ella había sido novia de Hitler y después me di cuenta que no que estaba equivocado en lo que yo estaba pensando realmente tuvo un coraje impresionante porque tomar esa decisión de ayudar a los judíos en ese entonces era como prácticamente no voy a decir la palabra porque acá en YouTube no se puede decir pero sería como algo ajá entonces como que es muy valiente lo que hizo ella es muy valiente así que creo que debería ser recordada como una heroína diría yo porque ayudó así como reconocieron a otros a otras personas por ayudar a los judíos en ese entonces creo que también deberían bueno ya está fallecida y todo pero por lo menos hacerle un reconocimiento por lo que hizo como ya sabemos los reconocimientos por lo general se hacen cuando ya fallecen así que igual no estaría mal que le pudieran hacer algo así che hoy como que estoy más bronceado estoy como más estoy como más de color humilde bueno la pregunta del millón ¿ustedes conocían a estos cuatro chilenos? ¿sabían cómo fue su pasado? hacedmelo saber acá en los comentarios y por supuesto el video original y el canal de Analisette se lo voy a dejar acá en la descripción de este video para que vayan a ver este canal que realmente se lo vuelvo a decir tiene un contenido excelente de calidad se los recomiendo 100% gracias a todos por ver este video no olviden suscribirse dejar un buen me gusta y si pueden compartir aún mucho mejor nos vemos en un próximo video bye bye adiós